Jueves 31 de Marzo, Misterios Luminosos En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco, porque al pecar no solo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí. A ti, sumo bien y digno de amor, por encima de todas las cosas. Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir a toda pasión de pecado. Amén. En este momento, hacemos las peticiones a la Virgen María para que interceda ante Jesús, su Hijo, y nos las conceda. Tenemos cinco segunditos. Si quieres, escríbelo en los comentarios. Primer misterio luminoso. El bautismo en el Jordán. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios, que bajaba en forma de paloma, y venía sobre él. Y en voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo, amado, en quien me complazco. Mateo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Meditemos cómo el bautismo se nos abre las puertas del cielo, la gracia santificante, los siete dones del Espíritu Santo, y las virtudes infusas. Todo esto lo perdemos a diario, como pecadores, y es nuestro deber volver al camino, a la gracia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y llenos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh María, concedida sin pecado original ruega por nosotros que recurrimos a vos Oh Jesús mío perdona nuestros pecados línos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Segundo misterio luminoso las bodas de Cana tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús fue invitado también a la boda de Jesús con sus discípulos y como faltara vino porque se había acabado el vino de la boda le dice a Jesús su madre No tienen vino Jesús le responde ¿Qué tengo yo contigo mujer? Todavía no ha llegado mi hora Dice su madre a los sirvientes Haced lo que él os diga Juan capítulo 2 versículos del 1 al 5 Meditemos como Jesús siempre obedece a su madre por eso hay que pedirle con fe a María porque nos escucha en nuestro sufrimiento y ella intercederá ante su hijo que la ama y obedece ante Dios nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos las que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María quien eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, quien eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, quien eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, quien eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María y en aires de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh María concebida sin pecado original ruega por nosotros que recurrimos a vos Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Tercer misterio luminoso el anuncio del reino de Dios el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca convertidos y creed en el Evangelio Marcos capítulo primero versículo 15 Meditamos como nos invita a la conversión y seguir sus enseñanzas asistir a la Eucaristía porque es ya tiempo de que logremos una vida eterna y cumplir con las enseñanzas del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga de tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por honros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén, Dios te salve María quien eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, quien eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recorrimos a vos. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, llenos del fuego del infierno. Lleva al cielo, a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus rostros se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Mateo, capítulo 17, versículos del primero al segundo. Meditemos, como Él muestra a sus apóstoles, que lo acompañan todo el poder que Él tiene. En estos momentos conocemos que Él lo puede todo, que Él va a poder sobrevivir, que Él va a poder vivir la vida eterna, que Él va a resucitar, y que nosotros, por medio de Él, todo lo podemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea en tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga de tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y llenos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh María, concedida sin pecado original Ruega por nosotros que recurrimos a vos Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbanos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Quinto misterio luminoso La institución de la Eucaristía Mientras estaban comiendo Tomó Jesús pan y lo bendijo Y lo partió Y dándose a los discípulos dijo Tomad, comed, este es mi cuerpo Mateo, capítulo 26, versículo 26 Meditamos como nos invita a la Eucaristía Como Él siempre estará con nosotros Al comulgar y estará de cuerpo presente Y nos guiará cada vez más Por el camino de la gracia Y la vida eterna Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y llena del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bienito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Puega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Puega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tu vera entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tu vera entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, quien eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Oh María, conseguida sin pecado original ruega por nosotros que recurrimos a vos Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados llena del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios te salve Reina y Madre de Misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce Virgen María oremos por el Papa Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Detanías de la Virgen Señor Tempidad Cristo Tempidad Señor Tempidad Cristo Óyenos Cristo Escúchenos Dios Padre Celestial Tempidad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Tempidad de nosotros Dios Espíritu Santo Tempidad de nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Tempidad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador, ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros Virgen Poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Virgen Fiel, ruega por nosotros Espejo de la Justicia, ruega por nosotros Torno de Sabiduría, ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros Vaso Espiritual, ruega por nosotros Vaso eчно de honor ruega por nosotros Vaso e insignia de devoción ruega por nosotros Rosa mística ruega por nosotros Torre de David ruega por nosotros Torre de marfil ruega por nosotros Casa de oro ruega por nosotros Arca de la alianza ruega por nosotros Puerta del cielo ruega por nosotros Estrella de la mañana ruega por nosotros Salud de los enfermos ruega por nosotros Refugio de los pecadores ruega por nosotros Consuelo de los migrantes ruega por nosotros Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros Auxilio a los cristianos, ruega por nosotros Reina de los ángeles, ruega por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de los confesores, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los santos, ruega por nosotros Reina concebidas sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta de los cielos, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia en nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de la continua salud del alma y el cuerpo Y la gloriosa intersección de la bienaventurada Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor, Amén En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén